Ponga atención en las siguientes imágenes en la que se aprecia a un hombre sentado en el portamaletas de un bus al cual aparentemente se le chequea su boleto para posteriormente acomodarse mientras cierran la puerta. Según antecedentes, este hecho ocurrió en el terminal de Antofagasta en un viaje hacia Iquique. A través de redes sociales se viralizó un video en el cual aparecen pasajeros que fueron transportados desde la ciudad de Antofagasta a la ciudad de Iquique en el maletero de un bus. Efectivamente, de acuerdo a los antecedentes que mantenemos hasta la fecha, estos pasajeros le habrían cobrado 25 mil pesos por este traslado de un viaje que dura casi 6 horas porque son más de 400 kilómetros que unen a la ciudad de Antofagasta con la ciudad de Iquique y aparentemente serían cerca de 5 o 6 los pasajeros que habían sido trasladados en estas condiciones y la empresa sería Expreso Sol del Norte. Según se indicó, CERNAC no recibió ninguna denuncia por parte de los afectados, por lo cual, al tomar conocimiento de este hecho a través de la viralización de este registro, se actuó de oficio para tener mayores antecedentes sobre esta situación. No, efectivamente nosotros tomamos conocimiento a través de este video que se viralizó y por lo tanto tomamos la decisión de oficiar a esta empresa para recabar mayores antecedentes que tienen que ver justamente con el número de pasajeros que fueron transportados de esta manera, también saber el itinerario del viaje, cuántos fueron los pasajeros transportados efectivamente y cuál es la capacidad justamente que tiene este bus para realizar este traslado de pasajeros. Por su parte, la empresa arriesga multas millonarias, las cuales de comprobarse esta conducta temeraria captada podría llegar a una sanción de 148 millones de pesos. Bueno, efectivamente acá tenemos dos posibles sanciones, una tiene que ver con la negativa o el retraso en la respuesta a este oficio que nosotros le enviamos a la empresa y en ese caso se expone a una sanción que alcanza los 400 UTM, casi 26 millones de pesos y en segundo lugar que tiene que ver ya más con la conducta temeraria de esta empresa que en ese caso es una conducta sancionada en el artículo 23 del consumidor y se expone a multas que podrían alcanzar los 2.250 UTM que al día de hoy alcanzan los 148 millones de pesos. Finalmente, desde CERNAC indicaron la importancia de que las personas puedan realizar sus denuncias a través del portal cernac.cl, el fono gratuito 800-700-100 o de forma presencial en las oficinas de la institución.